Una semana después de la entrada del ejército ruso en Ucrania, muchas han sido las noticias y reportajes que se han publicado sobre refugios y búnkeres, por lo que nos podemos hacer una idea de cómo es esconderse de los ataques aéreos en uno de ellos. Aún así, la duda que tenía gran parte de la población era saber cómo es el de Vladimir Putin. El presidente de Rusia envió a miembros de su familia a su búnker ubicado en Siberia, concretamente en el distrito de Ongudayeski, en la montañosa República de Altai, limitando con Mongolia, China y Kazajistán. Una ciudad subterránea construida por Gazprom se trata de un refugio de alta tecnología. Tal y como afirmó Valery Soloví, politólogo y exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, en un vídeo conseguido por el Daily Mail. Putin, a sabiendas de lo que podría llegar a ocurrir en un futuro, construyó este refugio con el objetivo de soportar una guerra nuclear. De hecho, más que un búnker se trata de una ciudad subterránea que se encuentra debajo de una finca en Altai-Skoye-Pozborie. El profesor Soloví también aseguró que Gazprom, la mayor compañía de gas de Rusia, fue la encargada de construir este lujoso búnker hace 10 años. Precisamente, algunas informaciones aseguran que, durante ese periodo, se pudieron ver grandes excavadoras de túneles alemanes en el lugar. Este lujoso búnker contaría con una línea de alto voltaje conectada a una moderna subestación de energía ultramoderna de 110 kilovoltios. Capacidad más que suficiente para abastecer una pequeña ciudad como la que describe el profesor Soloví. Soloví, interrogado tras destapar el escondite de Putin gracias a las declaraciones del profesor, todo el mundo conoce el escondite de Vladimir Putin y su familia. Por lo que, era de esperar que las autoridades rusas iban a actuar de inmediato. Allanaron su vivienda, le incautaron equipos electrónicos y la semana pasada fue interrogado durante siete horas, tras publicar estas informaciones en una cuenta de Telegram. Aún así, fue puesto en libertad, según ha señalado el Daily Mail. Hay que destacar que Soloví llegó a insinuar que el presidente de Rusia padecía una enfermedad y problemas mentales y que también ha participado en extraños rituales chamánicos secretos junto con su ministro de defensa, Sergey Soch. Para algunos, Soloví no es más que un teórico de la conspiración, ¿quién estaría en el búnker? La vida de Putin siempre ha estado rodeada de rumores y enigmas y ahora, no iba a ser menos. Algunos medios internacionales, aseguran que el máximo mandatario podría estar escondido también en este refugio. Entre los supuestos inquilinos podrían encontrarse sus dos hijas oficiales, María y Katia. Ambas también son totalmente desconocidas para la opinión pública, de hecho, utilizan otras identidades por seguridad. Otro miembro de la familia que estaría en el refugio sería un supuesto nieto que la prensa rusa asegura que tiene. Una dinastía llena de enigmas como también apuntan a que Alina Kavaeva, la campeona olímpica de gimnasia a la que relacionan con Putin desde 2008, sí que estaría ahí escondida junto a los supuestos hijos gemelos de la familia. Otra de las descendientes del mandatario estaría con ellos, Luisa Rozova, una heredera de 18 años conocida como Elisabeta Krivonohik. Se trata de una hija fruto de una relación anterior con una trabajadora de limpieza, convertida en toda una multimillonaria de nombre Svetlana Krivonohik, de 45 años, ahora copropietaria de un importante banco ruso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.